En el cartel de los amigos de cartón, parte 1. Hola amiguito de YouTube, vienen y nos acondan los juguetes de Nicolás. Oh, que me gusta por aquí, vienen y nos da la casa de Orios. Sí, últimamente tenemos un jaleo, ¡uf! Oh, que jueves, Nicolás hizo un dibujo. ¡Chachán! Y Longsting, el Beastie Lompecorazones. Porque tiene un flequillo, es un Beastie, tiene un pañuelito de corazón, un collar, una patita y una cola. Y accesorios, me encantan. Espero que Longsting estaría aquí para que nos adorzamos. ¡Ay, sí, sí! ¡Carpoy! ¿Te diste cuenta que no están tus amigos? ¡¿Qué?! ¡¿No están?! ¡Mero mal que tenemos a Chiqui! ¡Sí, Chiqui! ¿Pueden salir? ¡Sí, Chiqui! ¡Sí, Chiqui! ¡Ah! ¡No está! ¡Ay, no, 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 no! ¡Primero mis amigos y ahora Chiqui! ¡Ay, no! ¡Esto es una pesadilla! ¡Ay, tenemos que rescataros! ¡Tenemos que ir rapidísimo! ¡Ay, no, no, no! ¡No tenemos que ir tan rápido! ¡Eso podría ser cansado! ¡Vamos volando! ¡Gracias volando! ¡Y amiguitos! ¡Mientras mi capa! ¡Pero tenés! ¡Ahorita te la muero! ¡En la pata de dos! ¡A recantar a tus amigos! ¡Ay! ¡Y que el viaje puede ser un poco largo! ¡Y vean! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos allá! Continuará... Continuará...